Buenas, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Hoy traemos una reseña nueva, una reseña también cortita como la de Albert Camus. Pero, sin embargo, hoy traemos un libro que se llama Flor de Durazno, del autor Hugo Guas. Que Hugo Guas es el seudónimo, el nombre real es Gustavo Martínez Subiría. Un escritor argentino. Esta obra tiene la particularidad de que el seudónimo Hugo Guas lo introduce con este libro Flor de Durazno. Vamos a ver de qué habla, de qué trata este libro. Porque uno podría criticar simplemente el contenido del libro por la tapa. Muchas veces se nos ha dicho, bueno, no critiquen el libro por su tapa. Este es un libro de esos que no hay que criticar el libro por la tapa o por el nombre. Este libro es publicado en 1911. La novela va a tratar o se va a mover en las sierras de Córdoba, en un pueblito llamado Dolores. Y también en una partecita, en la segunda parte, va a ir a instaurarse en lo que es la provincia de, o la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en esos tres contextos se va a desarrollar toda la novela. Primero en Dolores, luego en Córdoba y después inmediatamente en Buenos Aires. Van a ver personajes, a grandes rasgos, trata de una historia de amor. Una historia de amor que si uno la quiere juzgar a esta historia de amor, bueno, por momento tiene eso de amor-odio con la protagonista de la novela que es Rina. Porque, bueno, hay un momento, un episodio de infidelidad. Entonces, por momento, bueno, la critica. Pero la verdad es que esta historia de amor es sumamente trágica. Termina con un... Con, si se quiere, podríamos decir que termina con una esperanza. Una esperanza porque hay una reconciliación. No hay una reconciliación entre esos amores que nosotros esperábamos. Pero sí hay una reconciliación entre lo que son los ricos y los pobres. Figurada en la hija de Rina, que es Dolores. Entonces, Dolores es el pueblo donde nace Rina. No así donde nace Dolores. Y Dolores es el nombre de la hija de Rina. Van a ver, como les decía, cuatro personajes. Rina, Fabián, que es el novio con el que se termina casando Rina. Miguel, que es aquel que comete la infidelidad. Y Dolores, que es, bueno, este doble nombre para la hija de Rina. Y para el nombre del pueblo. Buscando información sobre, bueno, si había algunas cuestiones en el interior del libro que no había captado. Porque evidentemente pueden haber cuestiones o significaciones que el autor ha querido manifestar o significar. Y yo no las he podido captar. Bueno, encontré que estaba esta dicotomía de plasmar en la obra. Ahora, si bien a lo largo de la obra se ve, pero permanentemente está esto de la chica del interior con aquella chica que se va del interior a la ciudad. Entonces hay como una riña entre el interior y la ciudad, entre el campo y la provincia de Buenos Aires. Y permanentemente está, en la figura de Don Filemón, esta necesidad o urgencia de intentar captar a todas las adolescentes y adolescentes, varones y mujeres, para que no se vayan a la ciudad. Porque la ciudad, si quisiéramos denominarla de una manera, es la madre de toda la corrupción a aquellos adolescentes. Hay una frase, no me acuerdo la frase literal, pero bueno, dice todas aquellas chicas que se van del interior a la ciudad y vuelven peinadas de otra forma, es porque vienen con algunos vicios pegados y en las costumbres. Terrible, ¿no? Como se manifiesta o quiere expresar el autor esto de decir, bueno, la pureza está en el interior y toda la corrupción está en la ciudad. Que puede ser así, no puede ser así, no estamos acá para hacer un juicio de valor sobre eso, pero bueno, vemos que a veces la gente del campo es más inocente en cierta manera y la gente de la ciudad es más vivaracha o despierta. Que eso no podemos sacar ninguna conclusión definida de eso, pero bueno, la verdad es que esto a veces pasa. Flor de Durazno entonces es una novela que manifiesta esta lucha entre la gente del interior, que también es la gente pobre, y la gente de la ciudad, que también es la gente rica, la que tiene más poder adquisitivo. Flor de Durazno tiene tres partes, tres partes desarrolladas en distintos lugares de Córdoba. La primera parte va a ser en Dolores y después en la ciudad de Dolores, esta segunda parte. Y la tercera parte va a ser más bien el regreso de Buenos Aires, porque desde Córdoba a Rina se va a Buenos Aires. Y en la tercera parte va a ser el regreso de Rina al pueblo de Dolores, donde bueno, automáticamente en esa tercera parte es todo dolor, y ninguna alegría podríamos decir que haya ahí. Pero ¿por qué Flor de Durazno? El Flor de Durazno se está permanentemente en toda la obra, se está haciendo alusión a esta planta que es el Durazno. Y que cuando la primavera se acerca, cuando la primavera se acerca, que es también el momento en el que todos los que viven en la ciudad o en Buenos Aires, asisten al pueblo porque es la primavera, no sé, no lo expresa de manera detallada, si es por vacaciones o simplemente para ir a disfrutar de momentos de la primavera en el campo. Pero lo cierto es que en ese momento de la primavera, y que también coincide con el momento en el que todos vuelven de la ciudad, es cuando florece, y valga la redundancia, florece esta Flor de Durazno, que tiene esta doble significación. Anuncia la primavera, el regreso de la gente de la ciudad, y también, por otro lado, manifiesta la pureza y la inocencia de Rina en su infancia. ¿Por qué? Porque el Flor de Durazno, que se hace alucinación en toda la novela, es esa planta que ha plantado el día del bautismo la mamá de Rina, que al principio nada más se comienza con el primer capítulo, que se llama El Cementerio, es donde van velando y van llevando a la madre de Rina al cementerio. Bueno, entonces la primera parte transcurre en Dolores, donde esta ciudad también manifiesta lo que es la pureza de Rina, también con la Flor de Durazno y con el Durazno propiamente dicho, y habíamos dicho también que este Flor de Durazno manifiesta la llegada de la primavera y la llegada de la gente de la ciudad. En la segunda parte, que es donde se desarrolla toda la trama de esta novela, que por momentos es un poco, diríamos, melosa. Hay momentos en que se vuelve demasiado dulce la novela, se vuelve demasiado dulce, pero el punto de quiebre o el punto de inflexión de donde comienza la trama es esa infidelidad que comete Rina, que comete Rina que estaba de novio con Fabián y comete la infidelidad con Miguel, ¿no? Tienen sexo y le es infiel a Miguel, que Miguel es un joven de la clase alta de Dolores, que se ha ido a la ciudad y que tiene campos ahí en Dolores, pero que, bueno, es la manifestación del ocio, del mujeriego, del, si se quiere, del avaro. Es doctor y tiene un buen pasaje económico y demás. Bueno, Miguel, verdaderamente, por momentos uno piensa que está enamorado de Rina y uno siente que está enamorado de Rina. La cuestión es que cuando él, si se quiere, podríamos decir, consigue, porque después de ese momento Miguel se aleja de Rina, entonces cuando consigue el acto sexual con Rina, la deja por completo y se aburre de ella y pasa a ser una más en el libreto sexual de Miguel. Cuestión es que Fabián, uno se pregunta, bueno, ¿dónde estaba Fabián en el momento en que Miguel y Rina estaban cometiendo la infidelidad? Fabián es llevado a la ciudad dos años porque le toca, como podríamos decir, el servicio militar, pero era el servicio naval en esa época. Entonces Fabián está dos años fuera de Dolores, es decir, y no puede estar con Rina. Entonces es ahí donde, bueno, dejó a solas a Rina y Rina cometió esta infidelidad. Que por cierto, Rina se la ve muy enamorada de Miguel. De hecho, cuando después Miguel la deja sola en ese acto sexual, Rina se queda embarazada y persigue el sueño de ir atrás de Miguel y de convertirse en una familia adinerada, ¿no? Porque Miguel, si era de un pasar económico, bueno, bueno, al estar o tener una hija con Rina, bueno, Rina también iba a tener un buen pasaje económico. La cuestión es que Rina deja a su padre, deja a todo, a su hermano también, en Dolores y sale a la aventura de ir tras de Miguel. La cuestión es que después de varios días y de vagar por ahí, por las sierras cordobesas, Rina llega a Córdoba y de Córdoba se toma un colectivo a Buenos Aires, donde, o donde, atrás del sueño de conseguir y llegar a la casa de Miguel para que, bueno, puedan aceptarla y vivan felices para siempre. La cuestión es que, bueno, esto no pasa. No pasa porque Rina no encuentra a Miguel y queda varada en la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires no perdona en este sentido de que la pobreza te consume y te va consumiendo. Imagínense con Rina con Dolores, Dolores su hija, ¿no? Dolores tan pequeñita y tan niña que tiene que tener cuidados un poco más intensivos que cualquier persona normal. La leche de todos los días, dos o tres veces por día, bueno, gastos que Rina no podía costear. Rina va a seguir trabajando. Si es algo que se valora de Rina en toda la novela es que no tenía esto de... se podía valer por sí sola. Es como, digamos, no necesitaba de nadie para que se pueda empoderar, ¿no? Era una mujer empoderada, si se quiere, y que podía costearse sola trabajando y con el sudor de su frente ella trabajaba y podía costear. La cuestión es que, bueno, con una nena uno se vuelve mucho más complicado todo. Pero bueno, Rina sale adelante y llega un momento en el que Rina se decide ir a la casa de Miguel porque lo ha visto caminando por las veredas de Buenos Aires y Rina se decide ir a la casa de Miguel. Cuando llega a la casa de Miguel, la atiende la sirvienta o la ama, sí, la ama de llave, de casa de la familia de Miguel. Bueno, le dice que la mamá de Miguel, que no me acuerdo cómo se llama, no estaba, que la señora no estaba. La verdad es que ella le dice que no estaba porque, claro, le había dicho la mamá de Miguel que le diga que no estaba porque ya la había visto por el vendiluz de la puerta. La cuestión es que Rina se enfada y se enoja y le pregunta por Miguel dónde estaba, que había tenido una nena. Bueno, la cuestión es que la mamá de Miguel les da, no sé si 10 centavos o 5 centavos para que se vaya. Entonces, bueno, se enfurece mucho más. Y redondeando un poquito, ella se vuelve a Dolores en la tercera parte de la novela. Ella se vuelve a Dolores y es donde empieza a transcurrir toda lo que es la tragedia. Para mí esta tercera parte es una tragedia griega porque hay muerte tras muerte y no hay ninguna luz de esperanza. En esta tercera parte, digo yo que es una tragedia griega porque va todo como en detrimento, o sea, va todo en caída. Y yo digo, bueno, va a haber en algún momento una luz de esperanza. No, la verdad es que la luz de esperanza aparece en el último párrafo, así como muy por encima. Cuestión que, bueno, Fabián en este tiempo ha sido de dos años. Fabián ha vuelto al pueblo de Dolores. Rina también vuelve a Dolores. Lo primero que hace es seguir a hablar con el cura, con el párroco de Dolores, que es Don Filemón, un hombre muy sabio y que cuidaba mucho la población de Dolores, que se le ha ingeniado para poder plantar cierta cantidad de frutales y poder hacer una mini fábrica así. Todas las chicas y todos los varones no tenían la necesidad de irse a buscar trabajo a la ciudad, sino que podían trabajar la tierra ahí en Dolores, cosechando y trabajando las plantas en verano y haciendo dulce en invierno y vendiéndolo para afuera. Entonces podían sustentarse y no tenían la necesidad de irse a la ciudad. Por lo tanto, no estaban a la merced de la ciudad y de corromperse. Entonces, que bueno, todo esto lo hace Don Filemón y le termina resultando, resulta bien hecho y bien planteada la estrategia de Don Filemón. La cuestión es que Rina vuelve a la ciudad de Dolores, se encuentra con el cura, bueno, se confiesa, y hay una historia muy bonita ahí, el diálogo entre Don Filemón y Rina, porque Rina tenía mucho miedo de volver a su casa y que su papá, un hombre muy terco, muy rudo, muy dur, como todo hombre de campo, tenía miedo de que llegue a su casa y su padre prácticamente la matara. La cuestión es que, bueno, toma valor, Rina vuelve a su casa y lo primero que le toca la puerta, el padre estaba sentado en una silla, lo primero que hace el padre es abrirle y cuando la ve, le pega un sopapo terrible. Esa parte para mí fue terrible porque, como lo va explicando, Hugo Wasp, digamos que la deja inconsciente, que la niña Dolores cae al suelo y está toda la noche durmiendo ahí en el piso, al otro día el papá de Rina se va al campo, está dos días por ahí trabajando, increíble, y Rina está todavía acostada en el suelo, donde la despierta su amigo fiel, el perro que se llamaba León. Entonces, bueno, está plagada de significado y doble sentido todos estos personajes que Hugo Wasp va plasmando. La cuestión es que, bueno, Rina vuelve a su casa y Fabián se entera de que Rina ha vuelto a su casa y que lo que hace un hombre enamorado va a buscar a Rina. La va a buscar, cuando la busca hay un diálogo que es muy cortito, pero el cruce de miradas entre Rina y Fabián, en ese cruce de miradas Fabián está totalmente absorpto por el amor, está absorbido por el amor que tiene a Rina y aparece la niñita que tiene dos años. Que tiene dos años y Fabián ahí, bueno, hace un acto bastante deporable, aborrecible, digamos, la escupe y se va. La escupe y le dice mala mujer al oído y se va. Esto es la primera reacción que tiene Fabián. Bueno, Fabián va de nuevo a Don Filemón, el cura de Dolores, y le dice que tiene que perdonarla y que se case con ella, que el amor triunfa sobre todas las cosas y demás. La cuestión es que, fíjense, no hay ninguna luz de esperanza. ¿Por qué? Porque ahora Fabián va a volver y se va a casar con Rina y acá me surgió como un doble sentimiento. ¿Por qué? Porque si el cura, o mejor lo voy a decir al final, ¿por qué? Porque quiero relatar bien esta parte. Entonces Fabián vuelve, vuelve, se casa con Rina, pasa el tiempo y tiene un hijo. Tiene un hijo que nace enfermo, nace enfermizo y se muere al poco tiempo. Pero Fabián guardaba todas estas cosas. De hecho, relata que cuando él se iba a trabajar al campo, se ponía a pensar, en su momento de descanso se ponía a pensar, iba creciendo el odio dentro de Fabián. De hecho, el padre de Rina y Fabián jamás aceptaron, jamás, pero de hecho se les cruzaba por la mente matar a la nena que Rina había tenido con Miguel. Fíjense el nivel de crueldad que tenían, por un lado, el papá de Rina y por otro lado Fabián cegado por el odio. La cuestión es que, bueno, Fabián tiene un hijo con Rina y se muere al poco tiempo. Se muere al poco tiempo y Fabián, totalmente nublado por el odio y por la angustia, decide agarrar la hija de Rina, Dolores, y llevársela a su padre Miguel. Llevársela a su padre Miguel. Así que la cargan en el caballo y se la lleva a Miguel. La cuestión es que Miguel, totalmente soberbio, se lo cruza en el camino, se lo cruza en el camino y Fabián termina, Miguel, por momentos se ve que la charla o el diálogo es demasiado, Miguel en la charla y en el diálogo es demasiado arrogante. Hugo Was dice acá que en cada respuesta se reía y murmuraba cosas. Bueno, la cuestión es que Fabián, totalmente cegado por la cólera y por la ira lo termina ahorcando en frente de su hija Dolores. Dolores, imagínense la figura de Dolores que no emite una sola palabra, solamente se la ve llorando y gritando y jugando, pero totalmente ve todo lo que Fabián hace cuando mata a su padre. Lo ahorca y capítulo siguiente Fabián se ahorca en la cárcel. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién queda en toda esta historia trágica de amor? Queda Rina, que después de la muerte de Fabián termina muriendo en el patio de su casa, pero quedan dos personajes que han sido totalmente secundarios en toda la obra. Estos dos personajes son Dolores, la hija de Rina, que no ha emitido comentario porque solamente se la ha visto llorar y jugar en el patio y ha quedado el papá de Dolores y también el cura, Don Filmo. Pero también ha quedado la madre de Miguel, la madre de Miguel, que Miguel es hijo único, imagínense a una madre que se le muere el hijo y que se le muere el hijo único. Entonces la madre de Miguel agacha la cabeza y dice, bueno, ¿qué es lo que me queda de Miguel en esta vida? Me queda Dolores. Va a la casa del papá de Rina y quiere ver a su nieta. Quiere ver a su nieta, pero también entra en su mente la posibilidad de llevarse a su nieta. La cuestión es que es una historia trágica de amor. Es una historia trágica de amor. Y la única esperanza que queda es que, bueno, que por lo menos el papá de Rina, Dolores, y la mamá de Miguel vivan felices. Cada uno por su lado, pero que vivan felices y que por lo menos Dolores sea la luz de esperanza de los dos abuelos. La mamá de Miguel intenta seducirla con algunos arreglos florales y vestidos planteándole la vida esta en la ciudad y el abuelo de Dolores, el papá de Rina, que en casi toda la novela es ese personaje que está enojado todo el tiempo con Rina y que manifiesta una ira y un dolor terrible y un rechazo terrible a la nieta. En ese momento le dice que no, que no se la va a llevar porque es lo único que le queda de su hija Rina. Entonces la novela termina yendo el abuelo de Dolores y la abuela de Dolores yendo al cementerio cada uno a ver a sus hijos, a sus hijos y a sus padres. Me parece una obra fantástica, una obra que manifiesta bastantes significados y uno puede sacar varias enseñanzas de acá, varias enseñanzas desde esa doble significación o la dicotomía entre el interior, el campo y la ciudad, la pureza, la inocencia de los niños y también varias cuestiones en la vida en la ciudad, cómo es la vida en la ciudad y que uno está a merced de ciertas tentaciones o de ciertos peligros a los cuales uno puede incurrir por estar en una vida de miseria y de pobreza. Pero bueno, Rina también es ese personaje que manifiesta el fondo o la miseria humana, pero también el resurgimiento desde esa miseria humana a través del trabajo y de la honestidad que a pesar de la infidelidad que comete, ella vive una vida totalmente arrepentida. Arrepentida porque, bueno, la vemos ahí en esa confesión con Don Filemón que se arrodilla llorando al lado del arroyo que entra. Bueno, todo el tiempo es así como meloso Hugo Guast. Un autor argentino del cual me parece a mí que deberíamos leer un poco más porque es un autor que no escribe grandes novelas en sentido de su extensión, sino que es un autor que es rápido de leerlo. Como les dije en un momento, por el momento se vuelve meloso, demasiado azucarado, digamos, ¿no? Demasiado dulce, pero bueno, por ejemplo, a mí me encanta la manera que tiene de relatar el acto de infidelidad, el acto sexual y esa infidelidad. Como lo relata en una hoja que a mí me parece fantástico porque en ningún momento usa la palabra sexo. Entonces va dibujando todo ese infidelidad y a uno le queda el mismo sabor, le queda el mismo sabor que si hubiese dicho simplemente tuvo sexo y le fue infiel a Fabián. Para mí es fantástico esa manera de escribir que, bueno, tiene esa contra de ser demasiado meloso. Pero bueno, Hugo Guast, un autor argentino que me parece que deberíamos leer mucho más de él porque es de Argentina y tiene valores y tiene muy bien y presenta muy bien los valores morales y éticos, pero la tradición argentina sobre todo. Hugo Guast, Flor de Durazno, nos vemos la próxima. ¡Gracias!